Buenas amistades mi rancho, Guasave sigue rimpando Mi respeto es para mi gente, que en verdad le ha abataneado Aunque yo esté retirado, yo de nadie me olvidado Para que se entere mi rancho, yo soy Jaén López Caro Pactos que me han dado impactos, los agrandezco a tu mano Golpes que no te dan muerte, en la vida fortalecen Peluchas y te esperamos, no hay mal que dure cien años Pronto estaremos en casa, con ganas gritando No soy un ángel ni un santo, pero sé que es dar mi mano Amigos tengo contados, pero nunca me he fallado Compadir estamos milas, Manuel Valles dice diga De la tiraja Durango, y del rancho Buenavista Saltero, la chavalada, segurito es deshelada He presenciado nada más, esta noche va para alargar El sol de su reenticada, regresa por la mañana Nosotros lo recibimos, y del rancho Buenavista Nosotros lo recibimos, con ganas de deshelada No escuchan música vivo, me toca estilo exclusivo La de mejor, ya sabes, ya me hace cuero chilito Me gustas darme el vestido, y como dice el corrido Ya no seré un funcionario, pero sepa divertirlo No es pa' más ni pa' menos, pero me gusta lo bueno Mi monedas de una cara, y nunca he de duplicarla Nunca me verán hablando, ni tampoco haciendo panchos El espejo da un reflejo, no hay como engañarte de eso